porque ella ha comentado ya en los últimos días que ella niega las consecuencias de este ampay propagado por Magali Medina. Ahora ha empezado a sacar unos chats donde se dice, bueno, ok, yo no fui infiel, o en todo caso fue solamente un beso, lo que captó la cámara de Magali Teve la firme. Y por último, ahora quiere entender a través de su madre que su expareja Rodrigo Cuba también tendría un ampay, etc., tratando de desvirtuar la atención. Y aquí vamos al tema con nuestra especialista invitada que se llama Liu Aujova, psicóloga, para hablar de cuándo nos cuesta a los adultos asumir un error. Si yo me equivoco, puedo salir y decir, sí, me equivoqué, perdón. Pero muy distinto es hacerme loco y no reconocer ese error y más bien tirarle la pelota o trasladarle la responsabilidad a otro, decir, bueno, él también lo hizo. Es una costumbre muy frecuente, ¿no? Está usted libre. Todos lo hacen también. Muy buenos días. Gracias, Liu Aujova. Bueno, en mi posición es un tipo de personalidad narcisista y justamente cuando la persona se ve descubierto, digamos, sean sus errores o cosas que haya hecho mal, se niega a aceptarlo por un tema de ego, porque justamente nos dan en el punto débil y no quiere verse en ridículo ante otras personas. Eso es importante porque entonces eso lo vamos formando, ¿no? Con el pasar de los años. Claro. La pregunta sería, ¿desde qué momento las personas empiezan a mentir? Es una pregunta muy frecuente, incluso a personas que me han hecho en consulta, yo soy un mentiroso, pero quiero saber desde qué momento empecé a mentir, me preguntan. No me volví mentiroso. Exacto. Aquí vamos a ver desde la infancia. Los niños, ¿por qué mienten? Por miedo. Por miedo al castigo, o sea, automáticamente el niño rompió el chorero. La mamá viene, pregunta, ¿qué pasó? Nada, estaba mirando y se cayó. Entonces, ahí empieza la primera mentira. Los niños empiezan a mentir por miedo. ¿Por miedo a qué? A la reacción de la mamá o del papá que les puede, digamos, agredir, les puede gritar, castigar automáticamente. Entonces, ya eso empieza desde ahí para, digamos, es un modo de defensa, empiezan a mentir por miedo. Entonces, hay que crear como papás un clima de confianza en el menor para que a pesar del error, tengan la valentía de decir, yo fui, yo lo hice. ¿Quién rompió? A veces a mis hijas, ¿no? Cuando eran más chiquitas. ¿Quién rompió? De mí se miraban. ¿Quién pegó? ¿No? No les voy a hacer nada, solamente quiero saber la verdad. Lo peor es que me entere, yo quiero intermedio por ustedes y no por otra persona. Ahí es cuando empiezan quizás a aflojar y ya empiezan a crear ese clima de confianza. ¿O de qué manera podemos hacerlo? Claro, a eso se le llama la disciplina en positivo, donde tratamos de usar las palabras en forma positiva. Ok, coméntame por qué se ha roto el florero, qué fue lo que pasó. Entiendo, fue un accidente y hay que tratar de ser más cuidadosos, entonces hay que tratar de darle el soporte y darle la confianza. Sobre todo, eso es muy básico, digamos, en relaciones tanto de parejas, en la familia, es la confianza. Al igual que los hijos tienen que tener con los padres. O sea, los padres, digamos, hay diferentes tipos de crianza, que es el padre autoritario, el padre permisivo, el padre asertivo, el padre diplomático. Entonces, no es bueno, digamos, ser tan autoritario porque es el que más te infunde miedo. Una cosa es tener miedo, otra cosa es respeto. Esto es en los primeros años. Ahí voy, ¿no? Porque una cosa yo lo entiendo en un niño que, bueno, puede tener miedo a aceptar, ¿no? Que fue responsable de tal. Pero un adulto, Yuba, o sea, un adulto el que no se dé cuenta de la situación y que no reconozca si fue mi error, o sea, si yo asumo esta responsabilidad. ¿Por qué siendo adulto no pueden entender esto? Lo que pasa es que cuando la persona, el niño, va creciendo, ya se va formando un tipo de personalidad. Esta personalidad, digamos, si se forma como una persona narcisista, es una persona que está acostumbrada a ser manipuladora, a que le den todo lo que pide. Y al mismo tiempo, digamos, al cumplir los 18 años donde la personalidad ya está estructurada, entonces ya la persona se define, digamos, puede ser una persona de personalidad pasivo-agresiva. Y tiene una tendencia siempre a victimizarse. Entonces. Siempre quiere ser la víctima. Exacto. Siempre quiere ser la que, ay, pobrecita, que todos vengan contra mí. Me están atacando, no entiendo por qué me atacan. Y aparte, ahí suman los padres, ¿no? Cuando también refuerzan ese concepto y ese mensaje y no te ponen las cosas claras. Claro, están acostumbrados, digamos, los padres, digamos, pueden ser los permisivos, que es como que ya yo dejo que mi hijo haga lo que quiera, no le pongo límites, o sea, tampoco le aconsejo. Una cosa es yo darle órdenes, otra cosa es yo aconsejar. Claro, tú has dicho padre permisivo, yo le digo papá alcahueta, no mamá alcahueta, porque en el caso de esta novela mediática con Melissa Paredes, sale la mamá y en lugar de decir mi hija se equivocó, cometió un error, no es la primera ni la última. Pero no, acá la señora apaña y más bien de entender, él también, el otro también lo hizo. Y eso es muy frecuente ahora, incluso hasta en los políticos. Pero si todos lo hacen, si todos lo dicen, si todos lo han hecho antes, eso es una justificación bien simplona, ¿no? Muy facilista. Claro, es como la clásica frase que le hemos escuchado de las madres que dicen, si tu amigo se tira del puente, tú también lo vas a hacer. Entonces, en realidad, no se trata de tirarle la responsabilidad a otra persona, sino asumir, está bien, me equivoqué, pido disculpas de ello, o en realidad, como ella dice, nadie sabe lo que pasa, de pronto empieza a mostrar un montón de pruebas. Ella trata como que dice, de desviar el tema y echarle la culpa a la otra persona. Pero sigue sin asumir su responsabilidad, incluso veía unas declaraciones que decía, pero si solamente fue un beso, o sea, ahí también, vamos, ¿no? Si eres una persona casada, por más que, bueno, hayas acordado una separación, este, solo fue un beso, pues, si has acordado algo de mantener un matrimonio hasta el fin de año, pues nada que solo, es un beso, ¿no? Es una infidelidad portal. Claro, haciendo un hincapié en eso, existen diferentes tipos de infidelidad también. A ver. Las cuatro principales es la infidelidad emocional, que es, le digamos, le puede parecer la más inocente, como dicen, ¿no? ¿Cuál es la más inocente? Es de que tengo un vínculo con otra persona que no es mi pareja, pero que yo le cuento todas mis cosas, y dicen, yo tengo la confianza que tengo con él, con la que no tengo con mi pareja. Entonces, dicen, pero ¿cuál es mi culpa? ¿Sabes? Que yo tengo más confianza con él. Pero ya es una infidelidad. Exacto. Pero cambia la cosa, como se dice, cuando ya le informa a la pareja, por si acaso tengo un amigo o una amiga a la cual yo le cuento mis cosas, porque te dejo en tu conocimiento. Ahí ya es como que se está llegando a un acuerdo. La segunda es la infidelidad indirecta, que es a través de las redes sociales, la infidelidad cibernética, le dicen, las conversaciones, el intercambio de fotos. El bebito fufiú, el bebito fufiú, el bebito fufiú, el bebito fufiú, ya, es de la segunda, que es muy común de estos tiempos digitales. El pionón no. El pionón no. O de pronto tenemos un amigo que está casado y de pronto lo encuentran en un app de citas, eso también es una infidelidad cibernética. Cibernética. Luego está la infidelidad directa, que es donde, digamos, se presenta la ocasión, como dicen, no, este, ay, estuve en la tentación, estaba en una fiesta, estaba borracho y de pronto no me acuerdo de nada. Eso ya es, digamos, este... Amorro casete. Exacto. Entonces, de todas maneras, es una infidelidad, por más que no haya estado consciente, o sea, una persona tiene que respetarse. Directa ya. Directa. Ya es directa en el mismo momento, como se dice, incluso hasta el momento en que van a tener un acto sexual, ahí lo que la persona es, lo que menos piensas en las consecuencias, simplemente piensan en el momento porque así es la mente. O en el placer sexual. Exacto. Un psicólogo me decía. Pero falta la última, la última. ¿Falta una más? Sí, la... el tipo de la persona que tiene dos familias. Oh, ya. La clásica que dicen... La doble vida. Exacto. Estoy enamorada de las dos. Los amo a los dos. Los amo a las dos. Julio Inés, las amo a todas. Esa es una total mentira. No es que ama a dos personas, lo que pasa es que esta persona narcisista, hay que decirlo, narcisista. ¿Qué es un narcisista? Porque la gente seguramente en casa dice que es un... ¿Cómo es una persona narcisista? Un narcisista, bueno, el mismo nombre, narcisismo, viene de la mitología griega. Ah, claro, narciso. Narciso, que se amaba tanto a sí mismo, se admiraba tanto, que al verse reflejado, se ahogó en el lago porque murió, digamos, por admirarse tanto. Mirarse su reflejo, ¿no? Contemplándose. Exacto. Entonces viene desde esta historia, el narcisista es la persona que se admira demasiado, pero ya por encima de las personas. Muy alto. Ya, es por encima, por encima, digamos... Primero él, segundo él, tercero él, es como un egoísta también. Exacto. Es sumamente egoísta. Exacto, va ligado con el egocentrismo, con el ego. Entonces, volviendo al otro tema de que amo a las dos personas, en realidad, esta persona no es que esté enamorada. Lo que pasa es que sí tiene un vínculo con ambas, pero lo que quiere es un objetivo de las dos personas. O bien, una me da la confianza, el otro me da placer. Entonces, como que quiere ambas cosas. Bueno, acá podríamos ver, uno, el gato le daba estabilidad económica, familia, etcétera. Y el otro le daba bailes. Y el otro le daba el baile, ¿no? Quizás esa adrenalina que... Porque mucha gente en mi relación está estancada, está en una rutina, y quieren romperla con un... Porque es por vivir esas mariposas en el estómago, por sentir ese enamoramiento, esa adrenalina que les da justamente una relación clandestina, ¿no? Bueno, comiendo algo malogrado, también vas a tener mariposas en el estómago. Claro, a ese tipo de infidelidad se le llama la infidelidad bisensual, que es este... que la está dividida. Sensorial. Bicensual. Bicensual. Y, por ejemplo, esos que dicen, no, pero, ay, no te saqué la vuelta, solamente fue un besito, solamente fuimos a cenar nada más y ya un besito. Igual es una infidelidad, un besito. Exacto. Acá también hago un hincapié, incluso en las relaciones que no son oficiales, como dicen, si es que unas personas han quedado, digamos, en amigos con derechos, pero tienen sus términos y condiciones. Y una persona que no sigue sus términos y condiciones también se considera una infidelidad. Y esto lo ves mucho en consulta, estar en estos tiempos, los amigos con derechos, ¿no? Mi saliente. Estos términos que usan los chicos de hoy, ¿no? Estas relaciones abiertas. Estas relaciones abiertas, ¿no? Se rehabilita alguna persona que, bueno, que le gusta, pues, ¿no? Estar siempre sacando los pies del plato, que no se conforma con una, que siempre está buscando por ahí algo más. ¿Podría llegar a cambiar y estabilizarse emocionalmente? Lo que pasa es que la pregunta es, ¿la persona por qué es infiel? La persona que es infiel es por falta de control de impulsos. Es que no sabe controlarse a sí misma. Entonces, en terapia sí se puede rehabilitar un infiel con el control de impulsos. Y también, este, cuando la persona ya se ve descubierto, por ejemplo, digamos, una persona con personalidad antisocial que tiende mucho a ser muy infiel, tiende a estar con una persona y con otra. Y de pronto, al verse descubierto por la persona, digamos, puede ser la pareja y entra en un estrés tan grande, al verse descubierto, primero se victimiza y después ya entra en la aceptación. Fui infiel y quiero controlarme. Eso. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esta chica termine asumiendo que sí tiene responsabilidad en sus actos, porque hasta ahora los niega? O para que una persona que ha cometido un error decida decir en un momento, sí, pues, fue mi culpa. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, primero la persona tendría que ir a terapia psicológica y ahí descubrirse a sí misma cuál fue mi error, qué fue lo que hice mal y ver las consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Qué, o sea, de mi acto, qué consecuencias ha traído, no solo a mí, sino a mi familia? ¿Qué personas han sido afectadas? También hay que ver desde ese lado. Si es que en caso yo, a mí se me dificulta ver mi culpa, entonces tengo que ver quiénes han sido los afectados. Digamos, si es que hay una persona, mi familia, etcétera. Perfecto, Luba, muchísimas gracias. Es una charla sumamente interesante. Sí, es verdad. Luba, Uyuba, psicóloga, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, me pueden encontrar en la página Saludarte Mente, tanto en Instagram y el teléfono 910-670-817 o 940-2461-25. Muy bien, muchísimas gracias, Luba. Gracias por habernos traído este tema tan interesante, ¿no? Y mira, tú cómo se puede también analizar la reacción de las personas, ¿no? Cómo manejas tu relación de pareja, cómo manejas además, cómo te salvas, ¿no? ¿Cuáles son tus argumentos para buscar salvarte? Y bueno, definitivamente todo necesitas siempre una intervención psicológica. Yo creo que lo mejor es apechugar, ¿no? Como se dice, bueno, la fregué, la fregué, la regué, la regué, desde niños. Eso es desde niños. Enseñarle a los niños a que asume, asume tu responsabilidad, apechuga, ¿no es cierto? Y cómete las consecuencias, aprende de ello, ¿no? Aprende. Bien, 9 con 19 amigos, vamos a la pausa comercial, pero no se vayan porque al regreso...